Momento No, no Esto no es Real ¿Qué? Esa foto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, huevón? Pura miniatura, pura imagen De meme, esa foto, pendejo como era Tranquilamente, pude haberme puesto Un foto aquí, un pene Y me dañaba, huevón No sé, no sé qué se puede hacer esto en Minecraft, huevón A ver, nada más que los escritores son escritores buenos, huevón ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es esto, huevón? ¿De cuándo conviene nadie con, cómo es? Con pistola No, huevón No sé qué, eso está en privado Que ni siquiera está en oculto, está en privado ¿Cómo sacaste esto, huevón? De tarde A sumar todo bien del anochecer Me atardecer con una musiqueta de Crypt del Fondo, gente Yo se la cante con el Bueno, que ya la que tengo atrás Ahora todo está bien Dice el Darni Entre recuerdos Mapa de Dariq Bueno, mapa de aventuras Dariq28 Mapa creado por... Ah, está bien, se mamaron, gente Me mareé un montón, la verdad Drixis Y Trasher 4K 4K Criado para Dariq38 Bueno, sí, se mamaron, la verdad Piola hasta el mapa No, sí, se mamaron, la verdad Se mamaron Y ahora, mano, estaba chévere Oye, lo que es chévere, dice Se mamaron, la verdad Lo único que no me gustó Es que me van cantando Pero pues lo demás está Está viola Hay un botón igual But I'm not creep I'm nowhere at all What the hell is doing here I don't know 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 here